El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que reducirá en un 0.10% la tasa de interés aplicable a los préstamos vigentes y nuevos del sector público para países miembros. Según el economista Welvin Romero, esto se debe a que los organismos multilaterales esperan que a través de estas medidas se detenga la pandemia y se recupere la economía mundial. Lo primero que hay que decir es que es una reducción bastante pequeña, es un décimo de punto porcentual lo que se está reduciendo a la tasa de interés. Si por ejemplo el crédito de vivienda nosotros lo estamos adquiriendo aproximadamente a 4,5% con el BESI, eso significa que ahora lo vamos a adquirir, en la nueva tasa es 4,49 y centésima. Lo siguiente que hay que decir es que por ejemplo en 2020 el PIB de Latinoamérica cae 8%, eso significa que los gobiernos tienen menos ingresos, porque sus ingresos, los impuestos dependen de las transacciones que se hagan en la economía. Con la pandemia solo el Fondo Monetario Internacional por ejemplo, ha liberado 50,2 mil millones de dólares. O sea, 50,2 mil millones de dólares en dos años y alguito. El BID ha liberado 165 millones de dólares, el Banco Mundial debe andar más o menos cercano a lo del fondo. Esto quiere decir que hay una demanda reducida de capital por parte de los gobiernos, pero hay una oferta abundante de capital por los recursos que han liberado los organismos financieros internacionales. El economista destaca que en el caso de Nicaragua la deuda pública internacional es baja, por lo que no sería un problema acceder a más créditos. La mayor disponibilidad en el Fondo, en el Banco Mundial, en el BID, la reducción de las tasas de interés del BESI, están indicándonos que debe haber una mayor prospensión de los gobiernos a endeudarse. En el caso de Nicaragua la deuda pública internacional es bastante reducida, sin meter la cooperación venezolana. Si se mete la cooperación venezolana sube sustancialmente. Sin embargo, estamos hablando de que nosotros andamos por el 50% del PIB. Países como Estados Unidos andan por el 200% del PIB en términos de deuda externa. Otros países rondan el 100%, es lo normal. Nicaragua se puede decir que está en una situación bastante cómoda con respecto al nivel de endeudamiento como proporción del PIB. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.